¿Tienen que lo que viene es pa' creer de él? ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina!